Juan Carlos Delgado, ganador en el condado 2015, bueno Juanclín, vaya final de temporada que estás haciendo Buenas tardes, la verdad que voy con ventaja con los demás rivales de todo el año porque he empezado más tarde, he empezado en enero, he empezado en enero desde que me monté la bicicleta he intentado ir todos los días a tope, a tope, a tope, Humberto me había dicho a gimnasio para que fortalece las piernas y no quería perder el tiempo ir a los gimnasios porque o hago bicicleta y hago kilómetros o hacía gimnasio y perdía, entonces me dediqué a hacer kilómetros, kilómetros, kilómetros y la verdad que hacer kilómetros entrenando todos los días y haciendo series, llevo tres meses haciendo series la verdad que sí se nota, hay gente que es verdad que llevan a lo mejor desde el FUDEN han descansado poco y han seguido montando en bici y ya llegan a esta parte de la temporada un poquito más cansados esa es la ventaja que ahora estoy sacando, pero ve, me encuentro bien, descansado y con el objetivo ahora mismo en ganar a Copacabeta, que es lo próximo lo tiene muy bien la verdad, porque estás ahí líder y con una buena clasificación hoy líder con 54-53 puntos de ventaja con el segundo candidato que es Esteban Carlos lo tiene muy bien, mira hasta que no se cruce la última línea de meta no se sabe quién es el ganador bueno, vamos a ver, ya hablando un poco de la etapa de hoy en el condado os habéis quedado ahí al final un grupo de 5 o 6 unidades ha habido alguno que se ha descolgado al final habéis entrado 5 en meta creo era muy difícil dejar atrás a nadie en los últimos kilómetros porque el viento no ayudaba la verdad que subiendo el puerto de lo que es de la era hasta Santa Lucía Matías estuvo marcando bien el ritmo yo me encontraba un poquito, que no encontraba el ritmo adecuado porque tenía las piernas un poquito pesadas y toda la semana tiraba en una piscina, entrenando casi nada haciendo rodillo prácticamente, dos veces que he hecho rodillo un poquito que salía ahí el sábado para probar la bici si no fallaba los cambios ni nada, pero era muy difícil que alguien se que de los que estábamos adelante era muy difícil que de los ataques la gente se conectara la verdad que después te pones a pensar el viento que hacía de cara para acá pues eso te hacía retenerte un poco, no atacar, es decir mira no la jugamos a lo mejor en la llegada o si hay algún valiente que lo quiera intentar pues intentad ya por ahí si no pues al sprint yo lo intenté dos veces antes de empezar a bajar temiza vi que no había manera, que los rivales estaban fuertes digo, la última opción es si no pasa nada me la jugó al sprint pues era consciente de que tenía un 75% de llegar y ganar aquí porque me veía más rápido que los rivales que llevaba, pero me guardaba un 25% el decir que puedas tener un pinchazo, puedas tener una caída o las piernas tienen calambre pero bueno, la verdad que ha salido bien, no me puedo quejar bueno, en la escapada iba y dos del holoparque la verdad que increíble, el chaval, ¿no? el Sergio que ha estado hoy a Sergio desde salida le dijimos hoy eres élite, vas a correr como un élite olvídate de ser juvenil y para que vaya, el año que viene ya pasa primer año sub-23 para que vaya teniendo las sensaciones de que correr con gente ya con élite y el trabajo que tiene que hacer de salida se lo dije digo, tú conmigo y lo que yo te diga vas haciendo la verdad que el chaval se ha portado 100% perfecto me decía que yo a veces lo paraba porque tenía ambición de tirar se veía fuerte lo controlé un poco y en los momentos que lo necesitaba pues la verdad que le decía a Sergio tira ahora que no se pare el grupo para que no entre nadie por detrás y la verdad que el chaval cumplió al 100% y no le vi ningún momento de debilidad la verdad que ha estado... fenomenal, muy bien pues nada, Juan Carlos ya sabés que nos agregamos un montón te deseamos la mejor de la suerte para la Copa Cabinto bueno, y luego estará la vuelta de la Tenerife por supuesto bueno, primero vamos a terminar la Copa Cabinto que es el día 9 este mina un circuito duro con varias subidas puede pasar de todo y después, una vez que termine la Copa Cabinto salga el resultado que salga pues entonces sí vamos a pensar en la vuelta y el Fudena después de la vuelta ya tengo el Fudena en mente que el año pasado me quedé con la espinilla esa de no poder ir por la lesión y la sensación de ir al Fudena de verme con gente que lo ha ganado y son gente que va muy bien esa es lo que me queda y lo que quiero probar vale pues nada, Juan Carlos felicidades y nos vemos en las siguientes carreras gracias gracias a ustedes por la labor que siempre hacéis entrevistas fotos comentarios que estáis al pie del cañón que la verdad que el trabajo a veces la gente habla pero se maneja muy bien llega a todas las partes y como no bueno hoy la verdad que dedicarle esta victoria a los dos juveniles la primera parte Carlos lo ha hecho espectacular y Sergio ha estado conmigo hasta el final y la verdad que todo esto gracias a ellos muy bien pues venga juega hasta ahora gracias 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 a todos los que nos vemos en el próximo video